Vivo solo sin ti, sin poderte olvidar, ni un momento no más Vivo pobre de amor, en espera de ti, no me da una ilusión Miro al tiempo pasar, ya el invierno llegar, todo menos a ti Si otro amor me viniera a llamar, no lo quiero ni oír Otra noche esperé, otra noche sin ti, aumenta mi dolor De cigarro en cigarro, cenizas y humo en mi corazón Vivo solo sin ti, sin poderte olvidar, ni un momento no más Vivo pobre de amor, en espera de ti, no me da una ilusión Miro al tiempo pasar, ya el invierno llegar, todo menos a ti Si otro amor me viniera a llamar, no lo quiero ni oír Vivo solo sin ti, sin poderte olvidar, ni un momento no más Vivo pobre de amor, en espera de ti, no me da una ilusión Miro al tiempo pasar, ya el invierno llegar, todo menos a ti Si otro amor me viniera a llamar, no lo quiero ni oír No lo quiero ni oír No lo quiero ni oír